En Bogotá, el panorama económico enfrenta desafíos significativos. Durante el último año, hemos enfrentado una caída en el Producto Interno Bruto y un aumento en el desempleo que ha afectado a más de 145 mil personas. En este escenario es fundamental tomar medidas que contribuyan a la reactivación económica. Por eso, desde ProBogotate presentamos cinco propuestas que pueden contribuir en esta coyuntura. Primero, impulsar líneas de crédito a pequeños y micronegocios, pues estos hacen más del 80% del tejido empresarial. Segundo, implementar incentivos tributarios temporales para ayudar a la inversión y el crecimiento económico. Promover la formación dual para cerrar brechas de capital humano, permitiendo un mejor enganche laboral por parte de los trabajadores. Cuarto, consolidar la Estrategia Bogotá 24 horas para impulsar la actividad comercial nocturna, mejorar la movilidad logística y recuperar sectores golpeados por la pandemia. Quinto, debemos tener un buen ritmo de ejecución en importantes proyectos de construcción como el Metro de Bogotá y las principales vías de acceso a la ciudad. Si a esto se suma el impulso al sector vivienda, el impacto en el empleo será notorio. Cuéntanos, ¿qué medidas propondrías para reactivar la economía de Bogotá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!